Gente, hoy presentaremos todo el pack de mods para Halloween, gente, creado por mí, claro que sí, gente, vamos a ver cosita por cosita, gente, porque le he metido mods absolutamente a todo, así que ahorita vamos a ir con el intro y empezamos con la presentación de todos los mods para este Halloween 2022, gente. Y bueno, gente, sean bienvenidos, estamos aquí ya para, como dije en la intro, gente, vamos a presentar hoy a los mods de Halloween, gente, para la versión, bueno, el año 2022, gente, que justamente me he dedicado a actualizar este, 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 estos mods, gente, para todo, absolutamente casi todo lo que vamos a ver hoy es para todos los personajes, todas las armas, todo, todo, todo y todo, gente, así que bueno, vamos a empezar ya con esto, gente, primeramente sin antes decirlo, Quiero decirle, gente, que todos estos mods es una colección hecha por mí, justamente que he estado por ir recolectando todos los mods y luego he juntado en una colección de Steam que justamente solamente van a la descripción, van a encontrar una colección en la workshop de Steam, gente, donde van a poder simplemente suscribirse a todos los mods para comprenderlos absolutamente todos ahí en su, en su live for the, gente, como también pueden elegir a cuál suscribirse y a cuál no y todo eso, gente, y eso, gente, solo quería decirles eso para que estén atentos luego de ver este video Y ya se van a suscribirse y ver todos los mods por ustedes mismos, bueno, gente, y bueno, vamos a empezar con lo que es, gente, primeramente los personajes del E4D2 Vamos aquí con mi querido, el primer personaje que, bueno, reemplaza al modelo de Elise, que es, este, Billy, justamente Billy de, de Sao, o, o, bueno, el juego del miedo también que le llaman algunos Así que aquí tenemos justamente el muñequito que siempre sale por ahí con su triciclo y como que es, este, la mascota de la película o así vamos a decirlo, más o menos Así que aquí está un poquito la skin, como que también puede referenciar al skin de, de Sao, bueno, de, de Billy en la, en el juego de, de Warzone, en el de Carlos Dutty Warzone Así que también puede ser, puede ser ese skin porque es del mismo tamaño casi Y en sí el muñequito es más pequeño Y aquí pasamos, gente, a, a Little Face, aquí también está gente, justamente Aquí este también es de una película de género Slasher, creo que se le dice así, ese tipo de películas Tipo de Jason, tipo así de, de Little Face, de Masacre en Texas, justamente que su película, su saga de películas es La Masacre en Texas Y él es el matón, gente, el sicario y que, bueno, creo que en sí es, es como un personaje tipo mongolito O que tiene una enfermedad mental y justamente por eso se comporta así Y bueno, aquí está toda mente y reemplaza a Coach, gente, justamente, y está bien, bien detallado Me llamó mucho la atención con su skin así, tipo de carnicero y su máscara que siempre tiene Y pasamos aquí con Rochelle, que justamente lo reemplaza, un hombre lobo No, no, en sí no tiene una película ni, ni nada en especial, simplemente la encontré Y me gustó mucho que fuera como un tipo, un hombre lobo Y bueno, el hombre lobo también pasa muy bien para lo que es Halloween y todo eso, gente Y por eso me gustó, aquí lo pueden ver y está todo bien detallado, bien hecho, toda la cara se ve muy bien Y bueno, ahora solamente faltaría presentar a mi personaje que lo vamos a presentar por allá Porque bueno, ya no me puedo mostrar del todo bien Y aquí estoy, gente, soy justamente el Michael Myers, justamente Aquí estaría, gente, que sería el caos, el sicario de Halloween, bueno, de la saga Halloween en sí Que justamente está ahorita en tendencia todavía porque está la película última que ha salido de la trilogía más actual de Halloween Con Halloween Ends, que justamente se llama Y bueno, aquí está justamente, que está bien hecho, la verdad Es un personaje un poquito básico con respecto a su skin, así que no hay mucha exigencia Por ese caso, ahorita con su máscara, todo bien detallado y todo eso, gente Y bueno, aquí están los demás, que también que ya les mostré Ahora vamos a ir con los personajes del E4D1, gente Que justamente son de un pack, un solo pack que reemplaza a los personajes Aquí tenemos, no sé exactamente quién es él, pero bueno Aquí los tenemos, gente, que reemplaza... aquí tenemos a uno Reemplazando, creo que los cambios solamente son en los colores de los trajes Que son como trajes así de esqueletos Y que cambian de color, creo que es un color rojizo, un poquito más rojito Con su capa así de... como de... de la calabaza, vamos a decirlo así En color negro y en color naranja Y aquí también de color amarillo creo que es Y este es verde, si no me equivoco Ando medio daletónico, gente, lo siento Y también con su gorrito que dice Lex Party y todo Y el último que es este... con su skin así azulita y todo esto También esos skins hay para los personajes del E4D2 Pero lo decidí dejar simplemente para los del E4D1 Y para los del E4D2 justamente le quise poner skins individuales Que se... o sea que solitos solamente se mantuvieran Y bueno, vamos ahora a pasar gente con los... con los ítems Gente, justamente les he puesto skins A estas cositas si no les llegué a encontrar unas skins buenas Dignas de... de Halloween Por eso que no les puse gente Y bueno, vamos a empezar aquí primeramente el Death Free Que es el Death Free de nada más y nada menos que el Back 4 Blood Que justamente le encontré por ahí Que hay un pack que todavía creo que lo siguen desarrollando Que es un pack de Back 4 Blood Y encontré justamente este Death Free que es de Back 4 Blood Y aquí está Lo que me gusta aparte del color naranjita que es Es que cuando caminas también se mueve la mano Mira gente, se mueve la mano como si lo estuvieras llevando Eso me gusta también, ese detallito Luego aquí tenemos a... A la adrenalina Que sería la adrenalina de... La adrenalina de Cryosphere No sé si la han jugado Que es un juego también creo que de Valve Cryosphere Que es un juego de terror Que me está antojando mucho jugarlo No sé si lo jugaré Si a alguno le gusta Tal vez lo juegue por ahí en el canal Que me gusta mucho la animación Me gusta mucho como se ve Como que te lo pinchas así directamente Así a la vena Y bueno ya me lo pinché No quería ponérmelo Pero bueno ya me lo puse Y aquí tenemos también a la granadita Que este sí con más un toque más de Halloween Como ven ahí dice Halloween En la misma cosa dice Halloween Y creo que tiene como un sonido diferente Como si fuera dinamita de verdad Ahí lo vamos a tirar gente No se escucha muy bien la verdad Pero me gusta más la skin Ah bueno le di a esa parte Vamos a arreglar esta cosa Que no debió haber pasado Y bueno gente solucionado Ahora pasamos con la monotope Que también tiene como tipo un skin Un skin así de Halloween más o menos Bueno por aquí no tiene skin Más que todo es por ahí La parte de aquí Que se puede ver como un skin Como de jinete El jinete que lleva su cabeza De calabaza Si me equivoco era Ahí está más o menos Para que lo puedan ver gente Y también tiene como otro skin Ahí también de como que De una calavera creo que De la muerte más o menos gente Que no tiene nada en especial Lo demás simplemente Es el fuego Y tiene como unos colores diferentes Miren gente Pensé que había calculado bien Tiene como unos colores diferentes también Eso es como un plus también Del mod Que se ve así como llamitas De color azul y verde creo que son Y bueno eso gente Ahora pasamos con este Que sería la vomitona Es un poco más grotesco No sé si a algunos les guste Porque el gusanito se mueve Es un gusano Que bueno me gusta Porque tiene movimiento Y porque se entiende Que cuando se estrella Explota y sale el vómito Aquí tenemos también El medkir Que justamente O bueno El gotequín Con el skin de Halloween Que simplemente tiene como Una animación de una carita así De Como de una calabaza De terror algo así Pero no tiene nada en especial Solo hay de curas Y nada más gente Pero nada en especial Solamente es animación Que me gustó Y aquí tenemos a la píldora Que estas si son como Unas granjeas Algo así como Caramelitos de Halloween Y cuando lo tomas Se hace esto Se abre como la Como el pomito Hace como la acción De abrir el pomo Y te lo tomas gente Y bien Ahora pasamos ahora Con las melees gente Justamente O con las que son Armas cuerpo a cuerpo Empezamos aquí Con la motosierra Que esta motosierra Esta motosierra Combina bastante Con el personaje Del litter face Porque justamente También es un motosierra Del gente Y eso lo estuve buscando Y la encontré al final Así que esta es Un motosierra Del litter face Pasamos ahora Con este Que no me acuerdo muy bien Como se llama Esta arma Que es de De la era medieval Pero que me gustó mucho Como se ve Y como se ve Cuando se mancha De sangre Y todo se ve bien Como tipo Luego aquí tenemos Un brazo Que al parecer Este brazo También es de Back 4 Blood Porque justamente Es de la colección De Back 4 Blood También de este mismo Del desfri Y bueno Es como tipo Un brazo Que reemplaza La sartén Simplemente eso gente Un bracito Que reemplaza La sartén Que la agarras Desde el hueso Y todo eso Ahí también Más o menos Tenemos aquí A la hacha Que en este caso No tiene tanta diferencia Que la normal Simplemente que le hemos Quitado la partecita La punta que tiene por atrás Y se ha quedado Como un hacha típica Que usan en las películas De este tipo De terror Y tipos de asesinos Como el Interface De Jason Y todos esos De Viernes 3 Y todas esas pelis Así que Por eso que la escogí Luego escogí Este machetito Este machete Que tiene como un decorado De Halloween Me gustó mucho Como se ve Por eso que lo escogí Había también Otras opciones Como el machete De Jason Y todo eso Pero no tenía Mucha diferencia Del machete normal Por eso que me decidí Por este Y tiene su skin Ahí de Halloween Y todo Que el sonido Se mantiene igual Simplemente es eso Esto reemplaza La katana Que es una espada En si No me acuerdo Me viene de que era La espada Pero es una espadita Tiene el mismo sonido Y todo Simplemente lo que cambia Es un poquito La estética De la espada Luego tenemos aquí A un brazo esqueleto Un brazo del esqueleto Gente Que bueno Combina muy bien Con lo que serían Los enemigos En este caso Con los infectados Comunes Combina bien Porque es como que Si lo hubieras matado Y le hubieras sacado Del brazo A un infectado Común Ya van a entender Por qué lo digo Y bueno Pasamos ahora Con esta Que sería El bate de Cricker Creo que reemplaza Este Que es este El hacha Bueno La espada De doom De doom De doom Creo que sale Esta espada O de la primera entrega No estoy tan seguro Gente Pero aquí la encontré Y me gusta mucho Porque mira Como ven Tiene como un movimiento Tiene como un movimiento La espada Porque es de láser Y justamente Se ve como que fuera De láser y todo Me gusta mucho Ese acabado que tiene Por eso que la escogí Aunque no tiene Mucha cosa de Halloween Pero me gusta Luego tenemos aquí Un bate Que justamente También tiene su Su toque Aquí de Halloween Todo bien decorado Gente Y esto por eso La escuché A diferencia Del hacha Este si tiene como Bueno Del machete Este si tiene un sonido Gente Un sonido diferente Tiene Así que bueno Es como si fuera Un bate de metal Algo así Por eso que suena así Bueno aquí Ah no Este reemplaza El bate de Cricker Entonces este Que reemplazaba Este no creo Que reemplazaba exactamente Pero bueno Luego lo vamos a ver Que no me acuerdo Pero bueno Este si Este se reemplaza El bate de Cricker Que me gustó mucho Es como Yo pensé Que era el primer Que era como La garra del depredador De alguien Verso depredador O del depredador Simplemente Pensé que era Pero no Tiene como Unas garras O sea Si tiene como Unas garras Cuando lo sacan Y me gusta mucho Ese toquecito Parece como Si fuera el depredador ¿Ves? Parece como Si fuera el depredador Gente Y cuando empuja Es como si te metiera Un puñetazo Eso es más que todo Lo especial De este skin Y luego tenemos La guitarra De huesos Gente De puro huesos Simplemente Son puro huesos Ahí Con cuerdas Con una guitarra Y me gustó mucho Su acabado Por eso me lo quedé Y tenemos aquí Al cuchillito Que sería como Una estaca Que le meten A los vampiros En este caso Justamente como La estaca Que le meten A los vampiros En el corazón Para que mueran Y por eso Lo escogí Gente Y bueno Por esta parte Ya no tenemos Nada más Ahora pasemos Con el armamento Gente El armamento Bueno Antes que nada Antes de pasar Con el armamento Vamos a ir con La parte Un poquito más importante Vamos con los personajes Gente Aquí con los infectados Especiales Vamos a ver Este primero Es el charger Que no son personajes En sí De alguna película Lo encontré En una En una colección De personajes Grotescos Personajes así Tipo Tipo Gore Tipo Perturbadores Y que no tienen Un significado en sí O un nombre en sí Este sería Este sería El charger Gente Como ven Tiene como esqueleto Salido Todo rojo Lleno de sangre Y la otra parte Y la otra parte Bueno Es como su brazo Todo lleno Aquí como de Como de hongos No sé Cómo llamarlo Gente Luego pasamos Con el speeder Que como les digo Son seres Tipo amorfos Que bueno No tiene como una cabeza Como si su cabeza Se hubiera vuelto Esta Si su cabeza Se hubiera vuelto Esta bola Que lo ven aquí Gente Y bueno Sus brazos Y todo eso Aquí tenemos Al Smoker Que bueno En este No me acuerdo Muy bien Como se llamaba Este Que usa Como sus manos Como sus ojos Creo que también Aparece en una peli Que ahorita no me acuerdo Muy bien el nombre De la peli Creo que era El laberito del fauno Algo así Creo que se llamaba Y eso gente Que me gustó mucho Ese toque así Tipo de sangriento Y de terror Que tiene Por eso Son más perturbadores Aquí tenemos Al hunter Pero al hunter Despedazado Gente En silla de ruedas Tiene como una Una pata rota Y que le están haciendo Como tentáculo Se lo atrapando También Y aquí Como que le hubieran Quitado la capucha Y le hubieran Como que iba a arrancar La cabeza Gente Y ha quedado En mitad del camino Y todo eso Me gustó mucho Ese toque Tipo perturbador Luego pasamos Con este Que bueno Es el jockey Me gustó Como le habían puesto Como si fuera una bruja Que le pusieron así Su cabello Tipo una bruja Y su escoba En la parte de abajo Que no cambia mucho El skin Simplemente le agregan Un pelo así De bruja Y la escoba Pero bueno Me gustó Era simple Pero me gustó Gente Y bueno Aquí tenemos A la witch Que sería Como Como dos siameses Creo que se puede decir Una siamesa Aquí agarrada Que bueno La que funciona En este caso Es la de la izquierda Que sería la que tiene Los ojos ahí Es la que La que es La que por decirlo así Hace los movimientos La otra es como Una cabeza Que ya no sirve Pero me gustó mucho Gente Me gustó mucho A esta no la encontré Skin Y bueno No es tan común De encontrarla Por eso que no le cambié Luego tenemos El tan Gente Este es el tan El tan De Chernobyl Que justamente Este tan Que es el sacado De la campaña De Chernobyl Que también les puede servir Para los que conozcan La campaña Al momento de jugarla Pueden ponerle Este tan Que creo que también Aparece en sí La skin de ese tan Ahí en el propio mapa Pero aquí está justamente Gente que tiene Como unas púas Como que se ve gigantesco El tan Se ve más grande De lo normal Y como que Tiene deformado Un poco la cara Pero siempre tiene La lengua afuera Eso sí A este tan Que es el del sacrificio Pero no le encontré Este skin Creo que No tiene muchas skins El tan Del sacrificio Tenemos aquí Al boomer Al boomer Al boomer Machito Vamos a llamarlo Si al boomer Machito Aquí lo tenemos Gente que Lo reemplaza Un personaje De killing Flur Si no me equivoco Es un zombie Un zombie de killing Flur Un monstruo de killing Flur Que es uno De los payasos Gordos ahí Que aparece en ese juego Luego pasamos aquí También de la colección De Charger Y todos ellos Que vimos a personajes Extraños Que sería este La boomer gorda Que es como Tipo un tremors Un tremors gordo No sé si lo conozcan A los tremors Que son como gusanos Y que luego pasaron A ser más cosas Pero que es una saga De películas Que me llama la atención Porque son Son de monstruos En este caso Siempre me ha llamado La atención Ese tipo de películas Y bueno aquí Como se vería Cuando se revientan Gente en este caso Aquí como se vería La gorda Esta de aquí Como se vería Reventada Se vería así Mira que se ve un poquito Más gráfico Se puede decir Su parte de adentro Y así gente Ahora vamos a ver A los infectados comunes Gente Aquí metí un poquito Aquí metí un poquito De bala Vamos a ver Los infectados comunes Que justamente Son esqueletos Gente Como pueden ver Acá Que acá hay causa Que se me desaparecen Rápido Ahí también Todos son como esqueletos Gente No sé por qué Se desaparecen Tan rápido Algunos tienen Como ojos No sé No sé si se lo van a apreciar Que la verdad No sé por qué Se desaparecen Tan Tan rápido Pero esto creo que Lo vamos a poder ver mejor Aquí tenemos Es que no sé Por qué Se aparecen tan rápido Estos infectados No sé por qué Se desaparecen Tan rápido Pero bueno Hay unos que tienen Como intestinos Gente Así se les ve Como podrán ver aquí Vamos a atacarlos Porque si no Se desaparecen Gente Como podrán ver Aquí hay unos Que son con huesos Con órganos En este caso Aquí como pueden ver Algunos tienen pulmones Aquí también Este tiene pulmón Este sí es totalmente Huesos Hay otros que también Tienen como ojos Creo que no agarraron Ninguno que tiene como ojos Vamos a intentar matar A los que más podamos Para poder verlos Gente Y ya estaría No sé si agarró Uno con ojos Creo que no No agarró ninguno Con ojos Pero este creo que Sí tiene órganos ¿Ves? Este tiene más Este tiene ojos Gente Y aparte tiene más órganos Todavía Como que tiene su intestino Todo eso Como que son bien gráficos Estos esqueletos Y bueno Y los poco comunes También lo tienen Bueno Los poco comunes También son similares Simplemente que Son más Más propensos A tener órganos Y tener ojos Y todo eso Pero bueno Esa es la única diferencia Entre ellos Pero en sí Todos son iguales Ahora vamos a ver Un poquito en acción Gente Pero antes de ver A los efectos especiales En acción Gente Vamos a ir por las armas Que en sí Las armas no son De Halloween Gente Son armas que les he encontrado Skins tipo Tipo a la antigua Que bueno Cuando tú ves La película de terror O películas así Del género del terror Y similares Gente Son como skins Así de De madera Tipo Tipo armas así Antiguas Y por eso las escogí Vamos a ir empezando Por algunas Ya que algunas También no les encontré Armas tipo antiguas Vamos a encontrar aquí La M60 Esta reemplazaría Ya saben Aquí arma Al arma grandota Esa que tiene Bala que sacaban Tenemos aquí A Rocket Que bueno Este no cumple mucho Con lo que les digo Pero bueno Sirve gente Que te reemplazaría Al lanzacohetes Bueno Al lanzagranaje Y lo convierte En un lanzacohetes Gente Luego pasamos A la escopeta De Pam Que mantiene El mismo sonido Simplemente cambia El skin Y en esta Si me llamó mucho La atención Que es la escopeta Cromada Esta es la escopeta Cromada Gente Que sirve como Como escopeta Sigue sonando Como la escopeta Pero se recarga Diferente Como verán Gente Me gustó mucho El skin Porque lo cambia Totalmente O sea Parece como si fuera O suena como La escopeta Pero ya no No se No se No se Como explicarme Pero bueno Seguimos con La auto Shoot gun En este caso Gente Me gustó Su recarga Por eso Que la decidí Escoger A esta arma Luego Aquí tenemos La spaz Que se Reemplazaría Y eso Aquí también Esta me gustó Mucho Su manera De recargar Como verán Hay gente Me gustó Mucho Me gustó Mucho Este skin Luego pasamos Con los snipers Aquí tenemos Al Al sniper Militar Me gustó Mucho El skin Que tiene Gente Aunque lo única Que no me gusta Es la única Que tiene Con la mira Porque bueno El skin Mismo no tiene Ningún tipo De mira Pero me gustó Mucho Ese toquecito Antiguo Que tiene Como justamente Les digo Que ha agarrado Muchas skins De este tipo Tipo así De madera Tipo armas De la segunda guerra Mundial Aquí tenemos A otra A otro A otro Franco Gente Que también recarga Me gustó Mucho La recarga De estas armas Por eso Que las escogí Gente Luego de estas Sigamos Con esta Que reemplazaría El scar Que justamente Es como Un arma Misión de barril Pero que se recarga Por arriba Me gustó Mucho Gente Me gustó Mucho Su recarga Y todo eso Pasamos Aquí con La Con la M16 Que sería El rifle De Carlos Dutti Black Ops 1 Si no me equivoco Gente Creo que En la primera Misión De esa campaña De la campaña De Black Ops 1 Aparece Esta arma Si me equivoco Gente Y bueno Seguimos con este Que sería El AK-47 Gente Que tiene Subimos Sonidos No me acuerdo Muy bien Creo que este es El AK-74 Creo que si me equivoco Se le llama Me gustó mucho Su recarga Y todo Todo eso Gente Aquí tenemos A la Uzi Gente Que reemplaza Aquí otra Armita Me gustó mucho Su forma De recargar El sonido Que tiene Como que Es bien finito Gente Luego pasamos Con el siguiente Que este sería La La MP La La M90 Creo que se llamaba La MP90 Creo que si se le llamaba No me acuerdo Muy bien Su nombre Gente Pero ahí está Me gustó bastante La verdad La skin Y como su manera De recargar Aquí tenemos A las pistolas Que la verdad Me hubiera gustado Encontrarles un sonido Como de revolver Porque se siguen Manteniendo los sonidos De las pistolas Normales Pero la skin Se cambia Y también cambia Un poco La recarga Bueno Pasamos ahora Con la Deezer Eagle Que sería Esta Que también Yo la conozco Por SN4 No sé Cómo se llama Exactamente La Remington O algo así Creo gente Se recarga así Pero cuando lo termina De usar Absolutamente Todas las balas Tiene una Una recarga Diferente Como lo podrán Ver ahí Seguimos con Con lo que sería La WP Que también es Un arma Antigua Como podrán ver Gente Este si tiene Su mira Como debe ser Y su recarga Es así Gente Me gustó mucho Su recarga El arma La mira Todo me gustó Esa arma Luego pasamos Por esta arma Que fue agregada En la actualización De las Están Gente Que se mantiene Su sonido Pero Que la recarga Cambia Y la skin Cambia Gente Luego pasamos Con el rifle De scout Que sería Un rifle De caza Del Modern Warfare Modern Warfare 2019 Creo que era La skin Así que bueno Ahí está Gente Me gustó mucho Por eso que la mantuve Y tenemos A la MP 5 Gente Que la reemplaza Creo que Este se llama La famas Así que eso Gente Y eso sería Todo el armamento Que en si No tienen un toque Tanto de terror Simplemente quise Poner un Un pack De skins De armas Bien respetables Para que los disfruten También con toda La skin Que hemos escogido De terror Gente Más que todo eso Y bueno Vamos a ver Un poco En acción Vamos a escoger Creo que me voy a llevar Esta Me voy a llevar La MP No 90 creo que era Si no No me acuerdo Gente Vamos a ver Ahora todos Ahí está La boomer Bueno bueno Ya me escupió Justamente lo que No quería Que pasara Vamos a reventarla Ahí ahorita Gente Que se me quite Toda la baba Como verán Gente Tiene como Un movimiento Extraño Gente Como verán Es un poquito Perturbador Como podrán ver Tiene como Movimientos Extraños Y ahí queda su parte Toda de reventada Así Así gente Vamos a ver A Charger Ahí está Charger Gente Ahí está Charger Gente No cambia mucho El sonido Lo único que cambia Solamente Es la skin Aquí estaría El Hunter Como verán Mira como se mueve Gente Con su silla de ruedas Su cabeza Como se mueve De una manera Media rara Como que se estuviera Así al aire No más gente Cosas así Luego pasamos a Yogi Como lo ven Solamente Es el mismo Yogi Pero con su Con sus Covite y su pelito Todo lado Y eso gente Y ahí se nos quedó Como si se hubiera Como que hubiera querido Salir a volar Gente Luego el Smoker Aquí tenemos al Smoker Gente Que de verdad Es bien perturbador La skin La verdad Hay que decirlo La skin es bien perturbadora Sinceramente Y bueno Aquí ponemos al Spitter También gente Ahí hay Este si me quema Aquí tenemos al Spitter Como verán Como que su cabeza Su cabeza Mira por la parte Por donde sale El ácido es ahí En la parte de arriba Como que tiene un hueco Gente Es bien rara La skin esta Pero me gusta Tiene como su lado perturbador Gente Luego tenemos al Dan Que obviamente No lo voy a matar Con esta arma Justamente no lo voy a matar Con esta arma Gente Vamos a ver si Esta creo que puede ser Yo digo que esta puede ser Que por cierto No había enseñado Justamente su Su ¿Cómo se le llama? Su 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 roca Y justamente Como podrán ver Su roca Es una Es una calabaza Gigante Gente Y que verán Aquí Tira como Como dulces Ahí le sale un Sneaker Y todo Ya si gente Este sería el Tan De Sherdomel Gente Lo vamos a matar Ya Madre mía Salió volando Ahí está Ahí está mi caosita Se quedó Todo muerto Todo tieso Lo que Y a ver Pasamos ahora Con la Witch Que sería la última Gente Bueno Esta no es la importante Por eso que la mato Vamos a ir a ver Ahora lo importante Gente Que sería esta Gente Ah Espérate Espérate Se escucha como doble Gente Como lo podrán ver Ahí Como podrán ver Ahí Gente Se ve Se ve De verdad Se ve Se ve Bien perturbador Porque la otra Está como muerta La otra parte De la Witch Y la otra Nomara que se mueve La del lado izquierdo Se ve un poquito Perturbador Por eso que le Le da un toque diferente Gente Le da un toque diferente A la Witch Pero bueno Y eso sería todo Gente Aquí tenemos también Un poquito de balas Con la calabaza También que le he puesto Esta parte Creo que es un enemigo Bueno el pollo No le hagan caso Que es una skin Aparte Me olvidé sacarla Y bueno Esto sería de la roca Del tanque Justamente lo que le puede salir Son estas cositas Le puede salir un crunch Un M Bueno M y M Creo que se le dice Un M Creo que se le dice ¿No? Algo así Un Un Shimi No sé como se dice Tenemos aquí Un Kit Kat Y también Un March Y un Sneaker Gente Eso es lo que le puede salir A la roca del tanque Es una Que es una calabaza Quillante gente Y bueno Eso sería todo No sé cuánto me habré Demorado en presentar Todas las skins En este video Gente Que les trató De la manera más rápida Y bueno Gente Yo me despido Aquí nomás Como siempre Espero que se hayan quedado Hasta el final Muchas gracias Por estar viendo El contenido del canal Y ha aumentado mucho En este mes Del terror Gente El apoyo al canal Me alegro bastante La verdad Se los agradezco Mucho a cada uno De ustedes Y no olviden también Suscribirse Si no lo están Activar campanita También gente Para que Youtube Les notifique También gente Sería mi Bueno en este caso Redes sociales No tengo Solamente tengo Facebook Que por ahí lo dejo En la descripción También Se pueden unir Al servidor De Discord También gente Que si lo tengo Por ahí también En la descripción No olviden también Compartir el video Con sus amigos Con quien quieran Gente Y también gente Comentar Y dar su like Porque eso Motiva a Youtube También para seguir Compartiendo los videos Ahí con más gente Y también para que El canal Siga creciendo Gente Se los agradezco Mucho a todos Y nos vemos En un próximo video Gente Cuídense mucho Y adiós